Los Navi Lovers llegaron a estudio. En el mundo mágico de Navidad, según la tradición, el más joven tenía que subir hasta lo alto para poner la estrella. Sin su ayuda, la estrella tuvo un pequeño accidente. Y entonces, algo único sucedió. Corrió a buscar el brillo que siempre había sentido. Era hora de crear magia de verdad. Se convirtió el mismo en la estrella que llenaría de alegría esta Navidad. Comparte tu espíritu navideño con Coca-Cola. Y tú también crea magia de verdad.